Que mando una desativa, la mente en el vuelo Pero sigo pilasando en modo activo Siempre la paso en relaco La morrita a mi me espera Pero la mente siempre enfocada en pedia La pieza que cargo yo En morralitos portamos Y ya lo traigo en la muñeca Cadena me brilla, ya mantén en candela La que a mi me envían Piensan que a mi me afectan Arriba andamos Con un buen gallo que porcamos Y la baby que traigo donde la paso Con compas festejo con un trago Que pocos son los que me han dado resultado Y piensan que ando mal los pasos Pero son gente que no sabe de mis pasos Madrugó pa' tener más ganado Amarse con la camisa Prendas caras y si por tenemos presa En putiza en el mercedon El ama que anda el chacalón La cereza que prendemos Blanca la ceniza Y si es festejo La miel que traigo es fino Sabores que nadie ha entendido Sabores que nadie ha entendido Conmigo esta molesta Dice que me marca Mensaje que me deja Ven aquí los que busco yo Busco pa' tener lo mejor Arriba andamos Con un buen gallo que porcamos Y la baby que traigo donde la paso Con compas festejo con un trago Que pocos son los que me han dado resultado Y piensan que ando mal los pasos Pero son gente que no sabe de mis pasos Madrugó pa' tener más ganado Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video